Ustedes escuchaban a Martín recién con Alejandro Echavarría. En un ratito vamos a estar, no un ratito, en unas horas, en un ratito vamos a estar haciendo la prueba de sonido. En un ratito vamos a estar haciendo la prueba de sonido. Esto es sacarla de la galera, ¿no? Cinco y media, el que quiera ir, Dulce y Corazón del Canto, cinco y media ahí en el estadio donde se hace siempre. Prueba de sonido. Prueba de sonido, 22.30 la actuación de Masías, una grilla amplia y grande, o sea que te invitamos a acabar con el festival. Exactamente. Y nosotros los invitamos porque vamos a integrar a más gente, cantores, bueno, la palabra del intendente, la palabra de la gente de la productora, de la gente de FNC, que estuvieron acompañando esta quijotada, este lindo proyecto que es Uruguay en Canto, que arrancó en 33 en Canto. Y el Toto Fernández, el Leo Fernández, va a estar charlando con usted. Pero a mí me gustaría que usted le diga a la gente que esta noche vaya a Pan de Azúcar y después dónde más tiene que ir. Y después tiene que ir para elegir, porque como nosotros no gusta mandar por aquí. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Hoy en La Luz del Corazón del Canto. Pero después, el viernes 18 nos encuentran en Charqueada. Charqueada. Los 108 años de Charqueada. Atención, Charqueada, los esperamos, eh. Viernes y sábado. El viernes estamos con toda la barra por allí. Van a festejar viernes y sábado en Charqueada, o sea que tienen dos días ahí para pasar de fiesta. Maravilloso. Después, el sábado 19, en Mariscala, cerquita ahí. Entre sierras y de a caballo. Lo quiero ver ahí en un caballo más grande. Entre sierras me vas a ver, a caballo no. Entre sierras capaz que sí. Con un caballo escarciador ahí con la gente de Mariscala. Escapando de algo, de entre sierras escapando de algo. No me hagas hablar, Marivoso, por favor. ¿Qué más? Después, el 5 de marzo, nos vamos a Santa Clara, el Olimar. Semana de Santa Clara. Todo esto dentro del marco de la gira Uruguay Encanto. Con Walter Ceballos y Viajeros del Tiempo. Exactamente, que pasea por 33. El 12 de marzo nos vamos a Cardona. Ah, el domingo que viene tenemos novedades. Sí. Material, sí, claro. Porque se viene una noche espectacular con Viajeros del Tiempo, con Maciegas y con Caribe Conca. El lugar de todo eso le vamos a contar. el fin de semana que viene. Maravilloso. Y el 13, el día de su cumpleaños, vamos a estar festejándolo por Vergara. Por Vergara. Y hay más, ¿eh? Hay más. Pero por ahora, Diego, ¿sabe qué? Yo lo dejo. Vamos a una nota allí en el Parque del Olimar y ya integramos al Toto Fernández aquí a todo la parrilla. Lo primero, que como siempre nosotros lo expresamos, primero está la salud de los uruguayos. Y esto es, en tal sentido, nosotros enviamos a las autoridades departamentales de la salud una solicitud de una especie de... De permiso para poder realizar. Claro, de consulta, de realizarlo o no y de en caso afirmativo bajo qué protocolos. Y bueno, la respuesta fue afirmativa y en ese sentido nosotros tomamos la decisión de que si lo sanitario era algo que no corría riesgo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Y porque el uruguayo y el 33ino está muy necesitado de encontrarse, de recrearse, de dispersarse, de entretenerse, de escuchar buena música y bueno... Y sobre todo también mucha gente que estaba muy quieta, ¿no? Sin poder trabajar. Total, y a eso iba ahora. Primero eso. Y algo que también en el mismo plano, acá tenemos gente que realmente ha pasado momentos muy difíciles y lo está pasando y esto es una entrada importante porque el que vende una torta frita, el que vende un pancho, el que vende una torta, el que vende un asado, todo lo que sea, un pop, hoy está aquí, está vendiendo bien porque acá hay miles y miles y miles de personas todas las noches, las dos noches y eso es una entrada. Mirá, pongo un ejemplo, la otra vez, iba en esa recorrida que hago a diario por las distintas obras que estamos haciendo en los barrios y eso en la ciudad y va un conocido que vende Panchos y nos dice, Marito, dice, ¿se hace el carnaval? Dice, porque no se olvide, dice, que es el aguinaldo nuestro. O sea, por ejemplo, el tema del carnaval que se hace, el festival que se va a hacer, siempre y cuando obviamente sigamos teniendo el aval y la autorización sanitaria, porque es una entrada muy importante para nuestra población, es un tema de, y más en estas épocas, como decimos, de que puedan tener un ingreso extra y bueno, han vendido, hemos estado recorriendo los distintos puestos de ventas y realmente, bueno, están todos muy conformes, está todo el mundo vendiendo, todo el mundo contento y bueno, y la gente que se está divirtiendo, o sea, como que el círculo se cierra por todos lados y bueno, estamos muy contentos. Y sin duda es una prueba muy importante para el regreso de actividades y eso también de cara a lo que es el festival del Olimar que ha estado quieto en su tiempo. Exacto, para nosotros, por ejemplo, va a ser nuestro primer festival del Olimar y bueno, y con lo que... Y sin duda eso es característico que venga acá por el tipo de artistas también que han nacido y crecido en esta zona. Exactamente, totalmente, y ahora tener esto fue, como se puede decir, una gran entrada en calor, porque esto es un evento que movilizó 10.000, 15.000 personas por noche. Entonces es algo que para nosotros era una buena entrada en calor, pretendemos hacer un festival a orillas del Olimar. ¿Ya están en la organización de todo ese tema? Sí, estamos en la organización de todo ese tema e incluso con, bueno, con lo que son los artistas departamentales, que ahora por ejemplo aquí tenemos que está entrando uno de los integrantes de Cerno, al amigo Luis Pedro Larrachea, y después artistas nacionales de primer nivel, y bueno... Que se integran a este tipo de... Exacto. Y seguimos aquí en toda la parrilla, como bien le decíamos con Roberto, hoy un ratito antes, estamos con Leonardo Fernández, el Toto, un amigo, pero aparte un amigo, un gran productor, productor de eventos a gran escala, en todos los planos, y que estuvo el tiempo, la delicadeza, primero de venir a conversar un ratito con nosotros, y de ir a trabajar todo el fin de semana y unos cuantos días más en 33 para lo que fue la fiesta del Olimar, de 33 Encanto, de esa gira Uruguay Encanto. Y bueno, lo trajimos a conversar un poco acá porque una particularidad es que fue su primera fiesta grande en el interior, es más, su primer festival, y entonces queríamos tener su experiencia. Pero antes de ir a ese punto, Leo, gracias primero por venir, y bueno, ¿cómo se vio esta idea nueva desde el punto de vista de la producción, que es tu fuerte? Hace años que te dedicás a la producción de eventos, en general, como bien le decíamos, ¿cómo se vio esta producción en particular? Bueno, buenas tardes, primero que nada, una experiencia linda, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, de la mano de la gente de Quimera y con FNC, quisimos hacer algo distinto, y al parecer fue bien aceptado por el público de 33. Eso comentan por ahí, te llevaste un equipo grande a trabajar. Sí, éramos treinta y pico de personas. Un disparate. ¿Contentos con lo que fue? Sí, claro. Y ahora voy para el otro lado. Me comentaban por ahí que no había sido el festival de 33, el festival en sí de Dorimar, en algún momento. Esta era la fiesta o la primera incursión en un festival grande. ¿Cómo lo viviste ya del otro lado? No del lado del productor, sino del lado de, bueno, de la persona, de lo que sintió, de lo que vivió, con qué te quedaste este fin de semana o de los otros días de trabajo. ¿Qué te pareció positivo a resaltar y qué no tanto? Tuvimos una recepción de la gente del interior que fue muy buena, propusimos algunos cambios que no querían y al final mediamos y lo logramos. Y para mí, como experiencia personal, yo crecí escuchando Maciegas, Víctor y Daniel por mi viejo y nada, o sea, fue una experiencia nueva pero muy linda. O sea, me divertí como en otro tipo de eventos no lo hago. Esa es la realidad. O sea, que fue, digamos, un gol de todo punto de vista. Desde lo profesional, desde lo que es tu trabajo en sí, con todo tu equipo, y desde lo personal, un disfrute, un goce. Bien, eso va a habilitar, creo yo, o puede abrir la puerta, seguramente, a otras fiestas de este calibre, ese tamaño. ¿Cómo lo ve eso Leo, productor? ¿Cómo lo empieza ya a cuadrar, a imaginar? Sí, con Néstor, Javi y un equipo que nos apoya muy fuerte, nos subimos a esta gira que es Uruguay Encanto, y la idea es tocar varios puntos del interior, de la mano de Maciegas, viajeros. Agradecerte el jugar o jugarte como productor, junto con nosotros, con la productora, hacer esto. No debía ser una demencia, pero fue algo que fue una locura linda, y por las que vienen también. Entonces, bueno, agradecerte la confianza, el poder trabajar juntos, y bueno, que sean muchas más y poder contarlas todas como buenas. Eso diría un amigo. Ojalá que así sea. La verdad que con el equipo estamos convencidos del día uno que podíamos hacerlo, y nada, nos jugamos, y creo que la aceptación fue total. A todo esto, bueno, la cantidad de gente que nos ve por el país en general, puede decir, bueno, y yo los quiero traer o quiero trabajar con esta gente, o va a ver, y estuvo viendo las imágenes de lo que pasó en 33. ¿Cómo hacen para contactarse contigo, para, bueno, para empezar a hablar, si se quiere? Busquen en Instagram, Uruguay Encanto, y que nos manden por ahí. Por ahí nos mandan. Vamos, y vamos contestando, y nos ponemos en contacto. Bien, ya saben, IG, Instagram para ustedes, Uruguay Encanto, y ahí se conectan y van a tener toda la información necesaria. Nosotros, si les parece, como ya nos habló, gracias Leo nuevamente. Yo sé que, yo sé lo que significa estar acá, o sea que, nada, las gracias para seguir laburando juntos y por el brillante, excelente trabajo que hicieron en 33. Fue en esa luna nueva de febrero, de noche de fiesta en la ciudad, todos gozaban, yo solo pasaba, sin nada, buscaba, nada iba a encontrar. Hay una banda que suena de fondo, y un par de parejas salen a bailar. Unos adolescentes animan y cantan, y aquel veterano toma un trago más, entre tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, caras hizo luz y se apagó la feria, ¿será que el amor está por llegar? Entre tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, supe que la suerte estaba de mi lado, en aquella feria de carnaval. Anuncian otra vuelta en la rueda gigante, bombitas amarillas llaman a comprar, helados caramelos, algodón de azúcar, asado, tortas fritas, chorizo, pan. Vecinos en la vuelta se hacen comerciantes, al fin el artesano puede demostrar, también el bagallero se gana un espacio, el pueblo que se mezcla cada festival. Entre tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, tu cara se hizo luz y se apagó la feria, ¿será que el amor está por llegar? Y con tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, supe que la suerte estaba de mi lado, en aquella feria de carnaval. Yo no entendía por qué esa alegría, porque todos bailan al mismo compás, todos olvidan sus preocupaciones, parece que desbordan de felicidad. Fue en esa luna nueva de febrero, de noche de fiesta en la ciudad, todos disfrutaban, yo solo pasaba, si nada buscaba, nadie iba a encontrar. Entre tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, tu cara se hizo luz y se apagó la feria, ¿será que el amor está por llegar? Y con tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, supe que la suerte estaba de mi lado, en aquella feria de carnaval. Y con tanta gente, tanta algarabía, cosa del destino, la casualidad, supe que la suerte Gracias por ver el video.